Tilo y Tela estaban cuidando un burro. Mientras Tilo fue a desayunar, Tela dejó ir el burro. Entre Melón y Melón es lavar la ropa. Melón es el que enjuaga y Melón es el que enjuaga. Llega un niño con su papá muy enojado. Muy enojado. Y dice, papá quiero que me cortes el pelo. Y el papá le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué? Es que el vecino le dijo a mi mamá, mamacita, tienes al chiquito bien peor. Un niño le pregunta a su mamá, mamá, mamá. ¿Qué le preguntó? Mamá, mamá. ¿Por qué bebes tanta leche? Y entonces la mamá le dice, ¿yo? ¿Beber tanta leche? No, hijo. Sí, mamá, porque cuando viene el lechero le dices, más leche, más leche.